Porque eres mi Dios y yo sé que me quieres Porque eres amor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad, eres mi Salvador Y olvidas mis fallas, porque eres amor Cristo, ten piedad, porque vamos aquí Y seguimos tu senda, porque eres amor Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Amén 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 Amén